Los galancitos del barrio Dimension 3 De Fabiano Cien En vivo Dimension 3 Se me toca escuchar todo Toda la eternidad Se me toca decir una frase Y dejarla sin maquinación En un suspiro y un secreto Trenó mi confesión Se me toca tu voz a besarme Se me toca tu piel seducente Se me toca acordarme con tu cariño a ver Que sin mí yo no sé qué hacer Se me toca probarme a acercarme Se me toca espirarte abrázame Se me toca vivir o morir otra vida por ti Se me toca acordarme con tu cariño a ver Y dejarla sin maquinación Y dejarla sin maquinación Se me toca ir a decir una frase Y dejarla sin maquinación En un suspiro y un sed, con mi confesión Se me toca tu boca, besame, se me toca tu pie, perdúceme Se me toca calmarme con tu marido, ves que si yo no sé qué hacer Se me toca probarte, acérdate, se me toca cuidarte, abrázame Se me toca vivir o morir otra vida con ti Se me amaron por tu piel, te pido un momento Escucha bien, escucha bien Como esto puede ser, fuego en tu piel ¡Con los fuegos, ya se cansaron! Perdóname mi amor por Santander Bajando voy por la vía, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño Pa' mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo soy un sueño, yo soy un sueño, yo soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Yo sé que la vida es corta Al fin que también la veo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el sueño, no voy a llevarme nada A ver, ¿qué te vas a llevar? No más el sueño, no voy a llevarme nada Bajando, voy por la ciudad Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin sueño A mí no me importa nada Para mí la vida es un sueño Yo como cuando me invitan No miento, soy muy sincero Y soy como la sabiduría Volando de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la veo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle justo al puerto Canta, pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda A muerto voy a llevarme Nomás un pollo de tierra Ay, 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 ay Gracias, brosa, brosa Gracias, brosa, 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 brosa